Una entrevista especial con don Manuel Guerrero, quien es representante de Fundecor para hablar precisamente del lanzamiento del plan de adaptación para mitigar los impactos asociados al cambio climático, en este caso específico, el área de conservación, la amistad pacífico. Muy buenas tardes, don Manuel, gracias por acompañarnos. Un placer y estamos para servirles y sí, estamos súper, súper contentos de hacer el lanzamiento del plan de adaptación y mitigación para el área de conservación, la amistad pacífico. Bueno, don Manuel, entremos en materia. ¿En qué consiste precisamente este plan? ¿Qué conlleva? Sí, bueno, el plan es un plan que se desarrolla en el marco de una iniciativa que maneja la actuación costarrica por siempre, el Conseguimiento de la Ciudad de Estados Unidos y Costa Rica. Y a través de los planes generales de las áreas de conservación, planes de manejo de áreas silvestres protegidas y además los planes como el de adaptación al cambio climático. Entonces, con este plan lo que buscamos es tener una herramienta que sea pragmática, que sea además robusta técnicamente y científicamente, que nos genere evidencia y escenarios para poder gestionar de una manera inteligente el cambio climático. Y entonces, de esta manera, poder minimizar, digamos, el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, sobre la sociedad e inclusive sobre la economía. Bueno, don Manuel, específicamente si hablamos del área de conservación, la amistad pacífico comprende tres cantones en la región Brunca, Pérez de León, Buenos Aires y Cotobrus. Y muchas áreas, dos de ellas muy importantes a nivel de visitación, entre ellas el Parque Nacional Chiripó y el Parque Internacional La Amistad. ¿Cómo se va a estar trabajando propiamente esto? Bueno, sí, estos dos parques nacionales serían las áreas núcleo del área de conservación, la amistad pacífico, ¿no? Pero, como bien sabemos, esas áreas núcleo son solo parte de esa área de conservación, que además involucra estas comunidades adyacentes a esas áreas núcleo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos inmersos dentro de esos ecosistemas. Nosotros como sociedad convivimos con esos sistemas naturales. Entonces, debemos de hacerlo de una manera inteligente, de una manera que nos genere, o lo que más bien, de una manera en donde nosotros generemos el menor impacto posible y o positivo para que ese ecosistema no sufra tanto. Don Manuel, ¿qué acciones se van a tomar y qué incluye precisamente en cada una de las áreas, verdad? Porque lo que hablábamos, por ejemplo, el Parque Nacional Chirripó tiene su visitación diaria y es limitante. Está el Parque Internacional, que es un poco más complejo, pero también está la Reserva del Pájaro Campana, también que está en Cotobrus. O sea, son varios proyectos importantes. Claro, nosotros lo que hicimos fue identificar ciertas unidades fitogeográficas que están presentes en esta zona, como los páramos, como las sabanas, algunos bosques basales, algunos bosques montanos. Y a partir de esas unidades hicimos un análisis de la vulnerabilidad de la biodiversidad. Entonces, identificamos cuáles eran las áreas o unidades fitogeográficas que iban a sufrir pérdida de polinizadores, pérdida de dispersores de semillas, pérdida de migración de aves. Y con esto, poder identificar cuáles son esas áreas prioritarias y a partir de eso generar acciones que se puedan implementar de una manera pragmática para tratar de minimizar ese impacto y ese cambio que se puede ocurrir si un escenario fuera muy adverso. ¿Cuándo arranca? Bueno, apenas se entregue el plan ya oficialmente al área de conservación, ya ellos están en posibilidad de implementar. De hecho, hay una segunda fase a este proyecto. Lo primero era lograr ese plan y ahora viene una implementación de ese plan que seguramente va a iniciar en el 2025. Y del 2025, ¿hay fecha definida para hacer una valoración de lo que ha sido este plan o es indefinido? Sí. Bueno, los planes tienen una vigencia, entonces se tienen que actualizar cada cierto tiempo. En el momento que se vaya a actualizar el plan, se hace una revisión del impacto generado por el plan inicial y a partir de eso, entonces, es que se hace la revaloración y la actualización del plan. Pero sí hay un proceso de rendición de cuentas y de impactos. Más o menos, ¿en qué periodo sería esto? Sí, sería en unos tres, cuatro años. Otro punto importante cuando hablamos del tema de cambio climático y hablamos de, bueno, que esta área de protección, el área de conservación tiene varios parques nacionales, pero en el Chiripó y principalmente en el internacional, son zonas que están muy propensas también a los incendios forestales. ¿Esto también se tiene dentro de la valoración del proyecto? Sí, se hizo una identificación de las áreas que sufrían mayores incendios forestales. Se hizo una proyección de escenario a 2061-2080 con un escenario de 8.5 que es el más adverso y con eso se pudo identificar cuáles eran las áreas que podrían estar más propensas a subir, a, 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 digamos, a tener esos tipos de incendios forestales. Y a partir de eso entonces se generaron recomendaciones para tener una, una estrategia de alerta temprana para poder, digamos, mitigar esos, esos incendios. Como, por ejemplo, los territorios indígenas en el Cantón de Buenos Aires, que son zonas de amortiguamiento muy cercanas al Pila, donde prácticamente todos los años se reportan incendios. O Jarrás, que es uno de los puntos importantes. En las sabanas, en las partes altas del Pila, igual en la parte de Chiripó, son zonas muy propensas a sufrir incendios. San Jerónimo de San Pedro, por ejemplo. Exactamente. Entonces, todas estas zonas lo que se quiere es tener ese sistema de alerta temprana, ¿verdad?, para saber, para poder reaccionar ante estas situaciones de una manera efectiva y que estos incendios no se salgan de las manos y entonces no comprometan la integridad ecológica de esos ecosistemas y de los individuos que ahí vivan. Don Manuel, ¿qué acciones podremos ver dentro de este plan que tengan que ejecutar? Bueno, tenemos algunas acciones ligadas al turismo, como bien usted decía, digamos, en el caso de Chiripó, ¿verdad?, que tiene una alta visitación y demás. Entonces, tenemos que hacer varias intervenciones, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel también, inclusive, de las áreas en donde se visita y tal vez hayan temporadas secas que son adversas. Entonces, está pensando hasta tener bebederos de agua para mamíferos y para aves en esas temporadas para que ellos puedan permanecer durante todo el tiempo, digamos, en esos sectores. Y que no ocurra una migración por falta de recursos a otras áreas y que esto entonces más bien llegue a comprometer el equilibrio del, no solo del ecosistema que estamos trabajando, que es Chiripó arriba, sino los otros ecosistemas alrededor, ¿verdad? Porque al haber migración o desplazamiento de especies, esto también varía la integridad de ese ecosistema y empieza a trabajar de una manera diferente. Y le mencionaba antes de la entrevista a Don Manuel que casualmente, digamos, eso se viene a sumar a un proyecto también muy cantonal, porque eso es directamente en áreas de protección. Pero a nivel cantonal, la Universidad Nacional había seleccionado a Pérez Celeón entre los tres cantones en el país donde se implementó y se está trabajando un proyecto piloto de cambio climático también. Sí, creo que el área de conservación, la amistad pacífico tiene una virtud y es que se logra integrar muy bien con actores sociales, con las mismas comunidades, con la misma municipalidad. Y este plan viene a complementar lo que ya se venía haciendo a nivel municipal, ¿verdad? Entonces, es como un engranaje. Todo se une por un mismo objetivo, que es tratar de minimizar el impacto que tiene el cambio climático, que es inevitable y que lo estamos viviendo y que lo vamos a seguir viviendo. Pero lo podemos hacer de una manera inteligente. Don Manuel, a nivel nacional, ¿es la primera área protegida que se hace el lanzamiento de este plan de adaptación o ya hay otras áreas involucradas? No, hay otras áreas que tienen planes de adaptación, pero creo que este es uno de los pocos que tiene tanta robustez técnica y científica detrás y que además se convierte en una herramienta, como dije anteriormente, muy pragmática y que puede ser una herramienta que haga que esta gestión sea muy eficiente. ¿Cómo, como ciudadanos, cómo se puede involucrar o cómo nos podemos involucrar en este plan? Porque obviamente va dirigido principalmente a las áreas protegidas, pero ¿cómo podemos también aportar en esto? Bueno, hay un componente en los bosques basales y los bosques montanos, que es específicamente por donde se encuentra Pérez Celedón y algunas otras comunidades, en donde se pueden hacer esquemas de restauración, de recuperación de áreas, inclusive trabajar a nivel municipal para generar espacios verdes dentro de la ciudad que sirvan como enlaces con estas áreas silvestres. Entonces se convierten en corredores biológicos que permiten que haya un flujo de la biodiversidad y entonces esto va a generar o va a minimizar, digamos, un impacto. Y para muestra un botón, ¿verdad? Si usted va y va por la ciudad y usted está con ese sol del mediodía y demás y va en el carro y se quiere descansar un poquito, usted busca una sombrita y una sombrita se la da a un árbol, ¿verdad? Entonces usted ve la gente debajo de los arbolitos, ¿verdad? Reposando al mediodía. Este tipo de biodiversidad, este tipo de siembra baja la temperatura, ¿verdad? Y es importante que se pueda integrar dentro de la infraestructura que ya existe en las ciudades. Bueno, y es que se trabaja mucho, sobre todo a nivel de la CLAPE, en el tema del Parque Nacional Chiripó, creo que hasta una nominación internacional se tiene en este momento que se está trabajando muy de lleno. Precisamente esto viene a ayudar muchísimo en ese proceso para demostrar que sí se trabaja de la mano con el medio ambiente, ¿verdad? Claro, claro. No, no. Yo creo que Costa Rica siempre ha sido reconocida por esa conciencia ambiental que tiene, ¿no? Y mucho de eso se debe a, primero, al Minar, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y su compromiso por sostener esas áreas núcleos, esos parques nacionales, esas reservas absolutas y demás. Pero también debe haber un compromiso de parte nuestra para conservar esas bellezas escénicas que tenemos, ¿verdad? Que no es cualquier país el que tiene lo que Costa Rica tiene. Y a mí me gustaría dejarle algo a mis hijos para que ellos también disfruten de lo que yo he disfrutado por tanto tiempo. Que siga siendo verde el país. Exactamente. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos para servirles. Así es, conversábamos con Don Manuel Guerrero, representante de Fundecor, quien nos hablaba sobre este lanzamiento, esta estrategia importante con el tema de la adaptación de cambio climático en el área de conservación, la Amistad Pacífico, que como mencionábamos al inicio de esta entrevista, comprende las áreas protegidas en cantones como Pérez, León, Buenos Aires y también Cotobrus. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de nuestra edición del Mediodía. Gracias.